Miembro de la comunidad del barrio Uribe Uribe denunció la presunta tala de un árbol frutal que está ubicado en el puente conocido como Picapiedra y que estaría siendo afectado por trabajadores que se dedican a la reposición de tubería en este sector. Lamento mucho la situación que se está presentando con el árbol porque los contratistas que están haciendo los cambios de las redes de agua, pues de forma arbitraria quisieron darle muerte a este árbol de mango que lleva muchos años aquí en el puente de los Picapiedra y nos sirve como sostenimiento de esa parte que está sola. Entonces evitamos que la motosierra le diera muerte a este arbolito. El hombre asegura que este árbol lleva años en el sitio, por eso la necesidad de protegerlo. Este arbolito personalmente soy una persona que con los vecinos lo hemos creado hace más de 10 años. Para nosotros es un símbolo, los vecinos todos lo queremos, lo cuidamos, es naturaleza y con el problema que hay del medio ambiente no es justo tumbar o talar un árbol. Entonces también un llamado a atención para esta firma contratista para que ningún árbol de Barranca Bermeja sea talado sin los permisos repetidos por la CAATS. El ciudadano espera que los trabajadores de la empresa encargada a la reposición de tubería de aguas sigan en el sitio sin la necesidad de afectar este árbol frutal.